En esta sesión live, puro grupero, es la música de Ciudad Victoria para ti Grupo La Trampa, pero con Zambora Violet Ahí en casita, bailando y gozando, bailando y gozando Para la gente de Belprocciones, gracias Voy buscando a mi violín para ir a pachanguear Y me han dicho por ahí, que se ha ido a parrandear Que se fue con una amiga, también con una vecina Para darle serenada a su amada mandolina Andar por Victoria y por San Fernando Dime que anda haciendo ¡Anda parrandeando! En un pequeño homenaje, en el cuarto volumen del grupo La Trampa con sabor de violín A los grandes grupos de Ciudad Victoria y de la región Como es el grupo Minero, el violín parrandero Es un único al que lo encuentre, que me haga la caridad De decirme dónde se haya, pa' ponerlo a trabajar ¡Pero a trabajar, compadre! Andar en Victoria o por San Fernando Dime que anda haciendo ¡Anda parrandeando! Oiganos, oiganos ¡Cosa! ¡Muy bien! Y avanzamos con otra selección, primero día más de las grabaciones Vamos a bailar, vamos a gozar Con el grupo La Trampa hay que disfrutar Todos para allá, todos para acá Todos viven, incito, sin perder el compás He quedado en la presa y en la libertad Hasta caballeros vamos a bailar Este ritmo rico se hizo para ti Aquí en el olivo suena mi violín Todas las muchachas ya quieren bailar Con el grupo La Trampa vamos a gozar Todos para allá, todos para acá Todos viven, incito, sin perder el compás ¡Oye! ¡Gaza, gaza! Allá en casita, bailando, bailando Agarra el escoba, agarra el trapeador Allá por Kamave vamos a bailar La Salsa Guanita vamos a tocar En Villa de Casas ya quieren bailar Ese ritmo alegre que es muy singular Todas las muchachas ya quieren bailar Con el grupo a la trampa vamos a gozar Todos para allá, todos para acá Con mi vinicito siempre de compás ¡Oye! ¡Fíjense, fíjense, fíjense! ¡Oye! 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 Y les encabriamos esa melodía de lo nuevo, nuevo ¡Eso es el violín viejito! Esa es la trampa de Victoria para ti Pero con sabor a violín Próximamente, mi bilateral oficial ¡Oye! ¡Oye! Yo tengo un violín viejito Que de moda nunca pasará Yo tengo un violín viejito Que de moda nunca pasará Con su singular sonido Ahora la trampa les va a tocar Con su singular sonido Ahora la trampa les va a tocar Y ese es el ritmo y el sabor De victoria para ti Esa es la trampa Pero con paz a por la violín Yo tengo un violín viejito Que a la gente hace bailar Yo tengo un violín viejito Que a la gente hace bailar Toca ese acudito loco Y la gente lo va a bailar Toca ese acudito loco Y la gente lo va a bailar Óyelo, 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 óyelo Y nuevamente Desde Ciudad Victoria Para ti Es la trampa Pero con sabor a violín Yo tengo un violín viejito Que a la gente hace bailar Yo tengo un violín viejito Que a la gente hace bailar Toca ese acudito loco Y ahora la abeja les va a tocar Toca ese acudito loco Y ahora la abeja les va a tocar Y ahora la abeja les va a tocar ¡Gracias!